El menos 2 pasa al otro lado a sumar, que me quedaría yo como 3x, menor o igual que 12 más 2, ¿cuánto es profesor? A 14, muy bien, luego el 3 pasa al otro lado, ya que es positivo, no hay ningún problema, entonces x es menor o igual que 14 tercios. Muy bien, entonces si ya tengo yo, acá, el primer conjunto de solución que tú estás observando, x menor o igual que 14. Ahora veamos con el segundo, que sería 3 menos 2 veces x menos 2, y eso menor que x, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, por supuesto. Entonces acá sería 3, este menos afecta a cada uno de ellos porque se va a distribuir, ¿no?, se distribuye a este y a este acá también. Sería menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos, menos por menos, más, 2 y 2 son 4, muy bien, perfecto. Y esto es menor que x, ya, ahora sí, profesor, perfecto. Esto acá irá al otro lado, y que hoy se tiene que un fin, profe, haya con 3 y 4. La suma de ellos, obviamente, es 7, ¿no?, claro, profe, y esto es menor que, este 2x pasa al otro lado a sumar. Se viene, entonces, ¿quién, profe, a ver, a ver cómo sería? Había x más 2x. Eso se va a dar 3x. Pasaría 10, entonces, x va a ser mayor que, ¿quién, profe?, que 7, gracias. Muy bien. Y acá sería el segundo conjunto solución, los cuales, tanto este conjunto solución como el que tú estás observando acá, lo vamos a interceptar, allá. Entonces, mira, observa acá lo siguiente, profe, entonces acá yo tengo mi recta numérica, claro que sí, acá, menos infinito, acá, más infinito. Primero comenzamos con los que son menores que 14 tercios, o sea, estamos por acá. 14 tercios menores e iguales a él. Tienen que ir a un progreso, o sea, todos aquellos que están hacia la izquierda, por supuesto. Cerradito, cerradito trabajando. ¿Por qué, profe? Porque es menor o igual. Entonces tenemos esta data. Ah, pues, trabaje, esta data. Entonces, este es el conjunto solución de la primera ecuación. Ahora, de la segunda ecuación, me sale mayor de 7 tercios. Bueno, 7 tercios está más o menos por aquí, a comparación de 14 tercios. No estamos a la izquierda porque no, obviamente, obvio nitróneo. Entonces, profe, en este caso, ¿cómo sería 7 tercios? Claro que sí, sería para la derecha. ¿Por qué, profe? Porque él sí que es mayor. Porque el mayor está para la derecha. Ah, sí. Pero le pongo una bolita calada porque es mayor. O sea, quiere decir que no pertenece, obviamente, a ese hoja. Perfecto, profe. Entonces, ya tengo yo, efectivamente, ya tengo yo, en este caso, el conjunto solución de esta segunda. Entonces, ya tengo esos dos. Eh, profe. ¿Cuál sería el conjunto solución del sistema? Sería la intersección, digamos, o sea, esta de acá. Ah, ya. Claro, o sea, me intercepto esto. Intercepto con esto y me da esto. ¿De acuerdo? Claro que sí, por eso. Entonces, digo yo, el conjunto solución, el conjunto solución, ¿Sería igual a quién, profe? Ah, ya, de siete tercios a catorce tercios. Siete tercios puede ser a catorce tercios. Ah, sure. Así sería. Bueno, acá es abierto y el otro es cerradito. Bueno, el siete tercios es abierto y el catorce tercios es cerrado. Perfecto. Pero aquí lo que te están pidiendo es la longitud. Perfecto. ¿Qué sigo la longitud de un intervalo? La diferencia es su extremo. O sea, este menos este. A ver, catorce tercios menos siete tercios. Como son ojines, se pone un mismo denominador luego de arretar y todo cambiar esta longitud y catorce menos siete es siete. Señoras y señores, esta de acá sería la famosísima que repetirá el nuestro problema. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien.